¿Qué es lo que ha sucedido en ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos días en nuestro mundo? Dos personas han sido linchadas en el estado de Texas y una joven afroamericana fue asesinada en Acron, Ohio, detrás de un crimen de color, de raza, y ustedes saben que eso no ha trascendido a nivel noticioso. ¿Ustedes saben por qué? Porque en estos últimos días lo que se habla es de Kyrie Irving. Kyrie Irving en estos momentos lo que está haciendo es una distracción y parece ser que lo está disfrutando. Está distrayendo toda la situación y es algo loco porque él habla de manera separada sobre esta situación y el presidente de la asociación de jugadores, Chris Paul, que consultó con los jugadores, está hablando de otra. Así que es una forma algo vil de Kyrie Irving de estar llamando la atención. ¿Qué ustedes opinan de eso? Yo creo que es un poco exagerado. Yo no sé si todo el mundo está pendiente de Kyrie. Si un hecho social no trasciende, no es por culpa de Kyrie. Porque ¿cuánta gente está pendiente de lo que está diciendo Kyrie o no? ¿Cuánta gente? Yo creo que hay muchas personas pendientes a lo que está diciendo Kyrie Irving. Es lo de la gente que le da más seguimiento al baloncesto. Yo creo que esos son los que están más pendientes a lo de Kyrie Irving. No, pero igual, la situación de BLEB, lo que está más pendiente son los que dan seguimiento a Kyrie Irving. Por eso te digo, porque aquel hace referencia de que son hechos que no han trascendido. Hay situaciones, por ejemplo, lo de George Floyd fue una situación a nivel mundial, pero si tú segmentas, o sea, si lo haces por segmentación, en el mundo orientado a personas que le dan seguimiento al baloncesto también se estuvo viendo afectado, porque Stephen Jackson, que jugó en el baloncesto del NBA, fue muy amigo de George Floyd. Algunos jugadores estuvieron marchando, pero ahora solamente se habla de Kyrie. Pero, pero, ¿quiénes son los que hablan de Kyrie? Kyrie, hablan de Kyrie en los medios, y dice, pero, y mucha gente lo que te dice, pero este hombre está loco. Pero, ¿para quién habla Kendrick Perkins? Pero que, por eso digo, por eso digo, por eso digo que Kendrick Perkins ha exagerado un poco la nota para darle el fundazo a Kyrie, que eso es lo que él quería. Pero yo, yo creo que le está en lo cierto, porque volví y digo, Kendrick Perkins no habla para ABC, ni habla para Z Digital. Él habla para el segmento de seguidores de baloncesto. Y dentro del segmento de seguidores de baloncesto, de lo que se está hablando de Kyrie. Si Kyrie no hubiese emitido las declaraciones, él hubiese hablado de esos dos hechos que mencionaron. Pero no hubiese sido una distracción. Pero que, oye, él está mencionando, Jorge, en mi opinión, él trae esos hechos ocurridos, de esos asesinatos, él lo menciona, por Kyrie, porque es la palanca del comentario de él es Kyrie Irving. Si no, no lo mencionaron. Ahora, si tú sacas esos comentarios, de su información, digamos, de la manera en cómo estaba expresando su idea, sacando esos comentarios de la persona, de la joven que fue asesinada en Akron, y los dos luchamientos que se dieron, no está siendo una distracción, Kyrie Irving. Para el regreso de la NBA, sí. Yo creo que en un momento determinado, todo esto de Kyrie, que si la llamada, y que si esto, y que si lo otro, y si vamos a armar una liga aparte, no sé. Porque eso sí es una distracción para lo que se avecina en la NBA. Que fíjate que te van dando, que Sharania publica una cosa hoy, mañana viene Jonarovsky y publica un detallito más, van hasta en este hotel, fulanito va hasta aquí, se va como una barquilla a las cuatro de la tarde. Ese tipo de cosas, para eso sí es una distracción, pero no para eventos o casos sociales como eso que él menciona. Por eso yo digo que él está exagerando la nota. Si él hace eso, con relación al tema del regreso de la NBA, le compro 100% la idea. Y entonces Kevin Durant empezó a darle retweet a algunos comentarios que estaba poniendo en Twitter, obviamente Wilson Chandler y algunos otros jugadores, hablando de manera despectiva de cómo está perfilando la información Kendrick Perkins. O sea, Kevin Durant tiene un problema, un problema ya frontal, incluso cuando sucedió lo de George Floyd, Kendrick Perkins le escribió un tweet pidiéndole disculpas, dice él de forma sincera, a Kevin Durant si en algún momento le faltó como a mí. Ay, 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 tú sabes qué me suena, me suena un poquito a las declaraciones de Barclay con Jordan. Sí, con un poquito, con mira, yo quiero hacer tu amiguito otra vez. Sí, con un poquito.